Hablemos ahora de la presidenta Dina Boluarte porque calienta su discurso, su mensaje para 28 de julio. Podría ser un mensaje más corto de las tres horas que tuvo el mensaje del año 2023. Y la presidenta hoy firma el convenio mediante el cual el gobierno central asume un histórico proyecto de irrigación. Un histórico proyecto para regar aguas pampas en Arequipa. Hablamos del proyecto Majes Igua. Tiene años, décadas, como sueño, como idea este proyecto. Se ha entrampado con lo horrible que es hacer proyectos públicos, obra pública en el Perú, arbitrajes. El gobierno está viniendo como rescatar, tratando de decirle al gobierno regional de Arequipa, Palacio de Gobierno, dame el proyecto a mí, que lo voy a trabajar gobierno a gobierno. Se busca país para que realice el proyecto Majes Igua. Vamos a ver a la presidenta hoy que hablaba de esta situación. ¿Qué está haciendo para mí la presidenta hoy? Llenando su discurso con algunos anuncios para dar el domingo. Escúchelo. Con la transferencia de Majes al gobierno central, y como lo dijo el gobernador, desde el inicio del gobierno venimos diciéndole, pásennoslos, pásennoslos y pásennoslos. Ampliar nuestra frontera agrícola. Tenemos el Hab Changkai. Y por ahí hay que sacar. Recuerdo mucho la pregunta muy sana que le hizo la ministra de Vivienda a un ciudadano chino. ¿Qué productos ustedes quieren que les mandemos? Y la respuesta fue, ¿qué tienen para mandarnos, para alimentar a tantos millones de chinos? Bueno, este proyecto, para el que no lo conocía, es un proyecto con el que sueñan los arequipeños. Es un proyecto para trasladar aguas de la cordillera, con túneles de trasvase, con represas, hacia pampas áridas en la zona de Arequipa, en la zona más cercana a la costa, Lore. Claro, por eso la presidenta hablaba de saquemos estos productos que crezcan en nuestras tierras, saquémoslo por el puente o por el puerto de Changkai, quiero decir. Es decir, tienes ahí también la promesa del puerto de Corío, en Arequipa, que todavía no toma forma ese proyecto. Nos vamos calentando también en los comentarios hacia el discurso, porque les quiero dejar una pregunta y tienen en pantalla el QR para ir respondiendo lo que tendremos el día domingo. Perú festeja esta transmisión especial. Tendrá como un punto interesante conocer sus posiciones sobre algunos temas. ¿Qué temas debe priorizar la presidenta Lore? Es la pregunta que les estamos haciendo, queremos dejar abierta la pregunta para que ustedes a través de este QR pongan su celular, tomen una foto y vayan a una web de Latina donde pueden marcar qué temas creen ustedes que tienen que ser tocados sí o sí por la presidenta Dina Boluarte. Hay algunos temas que les sugerimos, pero si consideran que hay otro tema que debe ser tocado, ustedes pueden también ponerlo en los comentarios, en la red social donde nos estén viendo, Lore, porque estamos con fuerte presencia en las redes y eso será parte también de Perú festeja. Por supuesto, así que las preguntas van a ir cambiando. Esa es una pregunta antes del mensaje, después habrán preguntas luego. Así que estén muy atentos a la cobertura de Perú festeja. ¡Gracias! ¡Gracias!